Candidato presidencial Guillermo Lazo asegura que no existe retroceso en el acuerdo que llegó con el también presidenciable Jaco Pérez. Movimientos indígenas del Ecuador anuncian movilizaciones tras la carta que Guillermo Lazo publicó el fin de semana con respecto al recuento de votos. Dictan presentación periódica y prohibición de salida del país para el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otros tres funcionarios por presunto peculado en la compra de pruebas de COVID-19 en el municipio capitalino. Falleció el expresidente Gustavo Novoa Bejarano. El ex jefe de estado había sido intervenido quirúrgicamente por un tumor cerebral en Miami, Estados Unidos. Numerosas aglomeraciones se registraron en las playas de Santa Elena y Manta durante el feriado de carnaval. Incautan más de tres toneladas de marihuana tipo Creepy en una comunidad rural colombiana ubicada a 30 minutos de Tulcán. La droga estaba lista para ser encaletada y enviada a Ecuador. Así empieza la noticia, emisión estelar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión estelar de su informativo, la noticia en este último día de feriado. Annali, muy buenas noches. Adriana y amables televidentes, buenas noches y bienvenidos. Presten mucha atención porque enseguida las noticias más destacadas. Y es momento de informarles que en la provincia de Santa Elena, a pesar de los controles, se registraron personas que no obedecieron las medidas de bioseguridad ni el distanciamiento social, tal como lo mostraron varios videos que se viralizaron en redes sociales durante el feriado de carnaval. Varios locales fueron clausurados. Veamos. En estos días del feriado, personal policial y municipal advertían a los bañistas minutos antes de las 6 de la tarde para que desalojen las playas. De esta manera se hacían respetar los horarios de apertura y cierre de playas. El cohecatonal nos dice que hasta las 6 de la tarde el turista puede estar en la playa. A pesar de los controles, el llamado a mantener las medidas de seguridad y la prohibición del uso de espuma de carnaval, hubo quienes no acataron las disposiciones y formaron aglomeraciones, no solo en el malecón de Salinas. En Montañita tampoco se respetó el no consumo de bebidas alcohólicas. Varios videos se viralizaron en las redes sociales, causando la indignación de la ciudadanía. Nosotros tenemos ya determinado quién fue la persona que originó esto, un mal nombrado influencer. Esto no duró más allá de 15 minutos, donde luego de esto se realizó un operativo por parte de la Policía Nacional, municipio de Salinas, justamente para controlar esta situación. Lo que podemos decir nosotros o mencionar sobre este tema especial es que hay gente que no tiene ningún tipo de valor o importancia sobre los otros seres humanos. Lamentablemente, gente que realiza este tipo de acciones que pueden perjudicar la salud, no solamente de los familiares o las personas cercanas a ellos, sino de todas las personas que en algún momento los rodean. El control no solo fue en Salinas. Los operativos se extendieron en los balnearios de la zona norte de la península, donde algunos locales también fueron clausurados. Ha habido sanciones por parte del municipio, se clausuró varios locales, por parte de la intendencia también en Montañita se clausuró un bar por el problema del horario. Ha habido también sanciones por parte de la policía, por parte del municipio en lo que tiene que ver el mal uso de la mascarilla, la introducción de bebidas alcohólicas. Se espera que estas aglomeraciones y los desacatos a las disposiciones emitidas por las autoridades no terminen en consecuencias fatales para quienes visitaron la península. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Además, durante este feriado de carnaval, 14 fiestas clandestinas fueron suspendidas en Manta, provincia de Manaví. En total, más de 800 personas fueron dispersadas durante los operativos de control en este cantón, que además dejaron 15 detenidos. Fueron más de 800 personas las que participaron de más de una docena de fiestas clandestinas detectadas durante el feriado de carnaval en Manta, provincia de Manaví, violando protocolos establecidos para paliar los contagios de COVID-19. Nos encontramos con 14 fiestas clandestinas en total en las diferentes parroquias de la ciudad, incluso en El Aromo. En todas las fiestas hemos tenido promedio 100, 50, en unas 200 personas. Incluso hubieron dos fiestas pagadas que ya estaban activadas y que tuvimos que ir con la Policía Nacional a retirar todo eso y a desalojar las fiestas. Los operativos que efectuaron los organismos de control permitieron la incautación de más de 500 botellas de licor, cuya comercialización estaba prohibida durante el feriado. Han habido dos clausuras por el tema de infringir el consumo de bebidas alcohólicas en algunos lugares del cantón. Lamentablemente sí ha habido suspensión de algunas actividades. El tema generó reacciones en varios sectores como el turístico, que debido a la pandemia el impacto económico aún nos golpea. Hay muchas personas que no entienden, no comprenden. Esa es una responsabilidad de ellos mismos, ellos tienen familia. Prácticamente vamos a cumplir en marzo un año. Y si ya la gente no quiere hacer caso porque quieren ver realidad, quieren morir. Yo lo que hago es cumplir y hacer cumplir las imposiciones que da el COE cantonal. Las incidencias de este feriado ocurrieron más en horas de la noche. Los controles realizados por la policía durante estos cuatro días en más de 740 operativos dejan 15 personas detenidas. Que han estado bajo efectos del alcohol y han querido agredir al servidor policial. En este caso hemos tenido una persona. Hemos aprendido también por boletas de apremio, boletas de captura, por violencia intrafamiliar. Además de Manta, en otros balneros de Manaví como San Clemente también se registraron aglomeración de personas. Pese a que esta provincia es la tercera del Ecuador con más casos de COVID-19 que ya bordea los 19.000 contagios. No hay COVID, señores. No hay COVID en San Clemente. Desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Fiestas clandestinas que concentraban a más de 500 personas, domicilios donde organizaban bailes con presencia de menores de edad y hasta galleras de apuestas, son parte de las novedades encontradas en medio de diversos operativos ejecutados por la gobernación del Guayas en Guayaquil, Daule y San Borondón. El sitio del evento estaba situado a unos 40 minutos desde la carretera principal, pero no fue un obstáculo para los parreos. Asimismo, la distancia tampoco fue tan impedimento para las autoridades que llegaron hasta este sitio, ubicado en la parroquia Los Lojas del Cantón Daule. Alguien 2, alguien 2, alguien 3, alguien Rús del Cantón Daule. Una fecha innerhalb de miles de productos utilizados con los televios. Y yo voy a ayudarlo a compréndender treaties con las sapeas aquí como las IFPs y finanzas corresponden. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Gracias.